Señores, y de esta buena noticia, tengo que lamentablemente pasar a temas que nos compungen, nos duelen en el alma, sobre todo cuando escuchamos casos que se vinculan a menores de edad, a niñas, 8 años, 12 años, 13, y es más doloroso si se trata de una persona, una figura que se supone que debería ser alguien de protección, que sea alguien que guíe, que sea alguien que pueda marcar la diferencia y ayudarlas a formarse para un futuro mejor. En estos casos hablamos de un pastor, un pastor porque ustedes saben que en el pueblo dominicano nosotros somos un país cristiano, de hecho somos de los pocos países del mundo, o creo que es el único, donde hay una Biblia en la bandera, y de hecho aquí se hace mucha referencia a este punto de la naturaleza y la creencia, que ese vínculo que hay hacia Dios. Entonces cuando se habla de un pastor, de un sacerdote, de un diácono, de un líder de iglesia, pues la gente tiende a tenerle esa confianza y tiende a abrir sus puertas, tiende a dejar a los niños juntos con ellos porque se asume que es una persona de luz, alguien que lo va a cuidar. Penosamente en esta semana nos hemos enterado a finales de esta semana del caso de los Alcarrizos, de este pastor, puesto pastor, aunque se le reconoce como tal porque está al frente de una iglesia, que ha abusado de más de 20 niñas, de acuerdo a lo que están reportando los medios de comunicación. El Ministerio Público de manera formal, pues tiene dos casos que fueron los primeros por los cuales obtuvo medida de coerción, que consistió en presentación periódica, no prisión. Y luego entonces ayer estaba informando que tenían otros tres casos y que esos entonces iban a proceder para fusionarlo con el otro expediente y también solicitar medida de coerción en base a este caso. Otras personas han dicho que se ha sumado querellas referente a esta persona, que es a la cual se le señala como quien habría abusado sexualmente de más de 20 niñas. Entonces, este caso ha tomado obviamente toda la repercusión que tiene en ese sentido porque de tratarse de quién se trata, y que ayer Edith también lo presentaba aquí, ustedes lo están viendo en el púlpito, una persona que se presentaba como un siervo de Dios, como un pastor, que es el señor Joan Castillo, pues ahora está involucrado en este caso y las iglesias, tanto la confederación o una asociación de iglesias de los alcarrizos, como también la mesa del diálogo de las iglesias evangélicas, han emitido en el día de ayer, emitieron un comunicado referente a este tema, precisamente por la naturaleza y la implicación que tiene. De hecho, yo me preguntaba por qué todavía no había un pronunciamiento, porque al ser un caso tan grave durante el fin de semana y que no se conociese alguna referencia de la iglesia sobre este particular, pues ya generaba un poco de preocupación. Ayer en la tarde o en la noche nos llegaba un comunicado en ese sentido, que no solamente fue de manera escrita, también grabaron un video que fue colgado en un periódico, en el portal de un medio cristiano, y el cual queremos compartir con ustedes donde la persona está planteando la posición de la iglesia respecto a este tema. Vamos a colocarlo, señor director, para que veamos qué dice la mesa del diálogo de la comunidad evangélica y la asociación de iglesias de los alcarrizos, que es la comunidad que ahora mismo está siendo afectada y donde este pastor, Joan Castillo, tenía o tiene la iglesia la que supuestamente dirigía. La mesa del diálogo y representación cristiana y la unión de pastores pentecostales de los alcarrizos, miembro de nuestra entidad, nos sentimos profundamente entristecidos por los recientes alegatos que vinculan al pastor Joan Manuel Castillo Ortega con casos de violación de menores, que debemos dejar claro que el mismo no es miembro activo de ninguna de nuestras entidades. Sin embargo, repudiamos enérgicamente cualquier acto de abuso o de violencia, especialmente a los menores. Reiteramos nuestro firme compromiso con la integridad y la protección de todos los miembros de la comunidad. La mesa del diálogo y la unión de pastores pentecostales de los alcarrizos, hacemos un llamado al ministerio público para que lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente, particularmente en este caso. Y que si se demuestra la culpabilidad del señor Ortega, apoyamos firmemente que se le aplique todo el peso de la ley. Es fundamental para nosotros que se haga justicia y que se asegure la protección de los más vulnerables. Es crucial destacar que estos casos aislados no representan los valores de la mayoría de nuestros pastores, los que están siempre comprometidos con el servicio, con la integridad y con la acción social. Este es el comunicado que vuelvo y les digo, fue leído y también está de manera escrita de la mesa del diálogo evangélica y también de la unión de pastores o iglesias cristianas de los alcarrizos. De manera puntual están rechazando, están pidiendo que se haga una investigación exhaustiva, que se llegue hasta las últimas consecuencias y si tiene fundamento esta acusación que se aplique todo el peso de la ley. Un aspecto que ellos han llamado la atención también es que han dicho que esta persona no pertenece a ninguna de las organizaciones que forman parte de la mesa del diálogo de las iglesias evangélicas. Y este es un punto que igual quiero hacer referencia, pero primero me voy a ir a lo que dijo el presidente de la República, Luis Abinader, que ayer también en la semanal con la prensa le preguntaban precisamente por este caso que ha consternado. Ustedes saben que el presidente de la República, como otros funcionarios y otros también presidentes, porque el tema de niñez es bastante sensible, pues tienen especial atención. De hecho, en esta administración es cuando se aprueba la modificación al Código Civil que prohíbe el matrimonio infantil, que lucha con el tema para que las niñas no estén en uniones tempranas. Es decir, que hay una política marcada desde el Estado Dominicano en aras de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y en especial lo que tiene que ver con la parte sexual, también con los aspectos de embarazo en adolescente. Entonces, este tema, ya hemos escuchado al presidente de la República también pronunciarse en otros momentos. Recordamos mucho el caso de la violación de la niña haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración. El presidente de la República dice que caiga todo el peso de la ley, sea quien sea, porque ese tipo de casos es muy, no solo bochornoso, es bien complejo en el sentido del daño no solo físico que se hace a la víctima, sino también en el daño psicológico. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República también planteó su punto de vista al responderle a los periodistas o al periodista que le preguntó precisamente por este caso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader al respecto. Sobre, me he enterado del caso que usted menciona. Yo creo que hay que esperar que el Ministerio Público, que es que está investigando y que creo que está, o el que informó, pues le dé seguimiento. Es un caso que nosotros lo que tenemos es que esperar y que se haga justicia, sea quien sea. Que se haga justicia, sea quien sea, y más cuando afecta a niños o niñas, que eso para mí es totalmente inaceptable. Que se haga justicia es lo que ha dicho tanto el presidente de la República como el representante o la persona que leyó en la mañana, en la tarde de ayer. Me permito buscar el nombre, que no lo compartí con ustedes, pero es en representación de la mesa del diálogo de las iglesias. En este caso hablaba el pastor, ay Dios mío, perdónenme que no lo es, Reinaldo Franco Aquino, que es la persona que firma el comunicado y el presidente de la, y Víctor Díaz, quien es presidente de la mesa del diálogo también, el obispo Reinaldo Franco y Víctor Díaz, son las personas que en ese momento hablan en ese comunicado donde también piden que se haga la investigación. En el caso de Reinaldo Franco, es la persona que ustedes estaban viendo que leía el comunicado, y el presidente Luis Abinader, que en la semanal también planteaba. Y esto, les quiero hacer referencia, podemos bajar acá un momentito, de la parte que decía el reverendo Reinaldo con relación a que esta persona no pertenece, y de manera textual en ese punto, ellos dicen que la mesa del diálogo, déjenme ver, que ellos dicen que él no pertenece a ninguna de esas entidades, repudiamos enérgicamente el acto de abuso, violación especialmente compromiso. Dice, queremos dejar claro que el mismo no es miembro activo de ninguna de nuestras entidades. Esto es importante en el contexto de que aquí en República Dominicana y en otras partes del mundo también, hay una debilidad, a diferencia de la iglesia católica, que tiene diferentes, digamos, no ramas, vamos a decirle así, está la episcopal, está la previsteriana, hay una, está organizado, tienen a quien hacerle rendición de cuentas. Las iglesias evangélicas, lastimosamente, no tienen todas ese régimen. Hay algunas, como las que pertenecen a la mesa del diálogo de las iglesias evangélicas, que son organizaciones que ya están registradas, que tienen un RNC, que tienen carácter legal, que tienen una afiliación, que sus miembros tienen que rendir cuenta, dar informes, presentar datos concretos, es decir, que tienen una supervisión directa. Pero hay otros que son los denominados, y hay muchas de eso en nuestro país, que son gente independiente. La iglesia evangélica tiene esa debilidad de que alguien tuvo una interpretación diferente a la Biblia y decide, organiza una iglesia y ya es un pastor. Y la gente le sigue. La gente le sigue porque va atrás de esa persona por equio o por ye, que le gusta el mensaje, que se identifica con la forma de predicar, que se identifica con lo que dice. Pero son personas que no le responden a nadie, no le responden a nadie y por ende no hay, digamos, esa veeduría en ese contexto porque de hecho el Estado no se inmiscuye en temas de religión por todo lo que tenemos en la República Dominicana, la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad. Ahora bien, en ese tipo de casos, la gente tiene que tomar mucho en consideración a quién usted está siguiendo. Yo sé que es difícil. A veces uno puede, para nosotros probablemente es más fácil decir, no, yo no voy a este lugar porque no me inspira confianza, no lo veo. Pero normalmente en esos espacios son gente que se aprovecha de personas muy vulnerables en todo el contexto de la palabra y se aprovechan de esa vulnerabilidad de una forma u otra para manipular. Recuerden que ayer Edith también recordaba el caso de un pastor que fue condenado a 15 años de prisión porque él decía que su semen sanaba. Y en ese nivel encontrabas un buen grupo de personas que creían que a través, que Dios lo utilizaba a él y que a través de su semen se hacía milagro. Y esa es parte de la manipulación que hay muchas gentes que utilicen y que a veces no se dan tan fácil de cuenta. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de los casos de los sacerdotes que abusan sexualmente. La Iglesia Católica pues tiene muchos casos. Recuerden este documental, ese reporte periodístico que de hecho ganó un premio, un Pulitzer con relación a develar las violaciones y los abusos que la Iglesia Católica tapaba. En este caso tuvimos aquí el nuncio, Joseph Fosolowski, el padre de Junkalito. Es decir, hemos tenido muchos casos lamentables donde personas de fe vinculadas a la fe, que puede ser tanto Iglesia Evangélica como Iglesia Católica o Iglesia Independiente, como lo hacen otras personas que no están afiliadas a la Iglesia. Pero cuando se habla del tema de la Iglesia por el peso y la responsabilidad que tiene la sociedad dominicana, pues es un agravante. Es un agravante porque quien hace eso utiliza la manipulación, utiliza su poder. Como decían los jueces, es un tipo de violencia. Yo me aprovecho de esa vulnerabilidad que tú tienes y entonces yo cumplo con mi propósito. Y eso es una parte que hay que tener mucho en cuenta y tener esa vigilancia. Yo siempre voy a llamar la atención a los padres, a los tutores de niños, niñas y adolescentes. Su hijo o su sobrino o el que está a cargo suyo, usted no se lo puede dejar a cualquiera. Yo veía y estoy leyendo en lo que presentan los medios de comunicación que este señor tenía un cuarto para niños en una Iglesia. Señores, no hay forma. O sea, por más fiel, por más santa que una persona sea, usted no puede dejar a su hijo o a su hija. Estar con un desconocido en un espacio donde usted no está, donde usted no tenga control. Su hijo, su nieto, su sobrino, su ahijado, quien sea para usted, quien esté bajo su tutela. Usted puede parecerse incluso como una persona sobreprotectora. Mejor que le digan así. Usted sobreprotege demasiado porque esto de hecho es mejor. Pero a su hijo, un menor de edad, usted no lo puede dejar con cualquiera. Y cuando hablo con cualquiera, no importa que sea un pastor, que sea el santo, no sé qué, no, es cualquiera. Es cualquiera, ¿eh? Porque de hecho, incluso dentro de la familia, aquí lo están diciendo nuestros compañeros en el SED, en los casos de violación sexual ocurre mucho a lo interno de la familia. Usted va a los tribunales, más del 80% de los casos, ay, pero es que era su tío, pero era el padrato, pero es que el abuelo y no sé qué, porque en esos vínculos de confianza, ahí es donde más se aprovecha el abusador sexual. El depredador sexual es un experto seduciendo, atrayendo a los menores y a los niños. Una persona como esa, usted, no hay forma. O sea, puede ser que uno, como tiene cierto nivel de conocimiento, puede, yo tal vez porque siempre he estado en los tribunales o vinculado a temas de niños, tengo una sensibilidad particular y tengo como un despertar que todo, yo estoy, o sea, muy observadora en ese contexto, probablemente no puedo pedirle a todo el mundo que lo sea, pero hay un mínimo que usted como responsable de menor edad tiene que tener. Los niños cambian de comportamiento. Cuando le está ocurriendo algo, sea lo que sea, bueno o malo, el niño cambia de comportamiento y cualquier cambio de comportamiento de un menor edad o un adolescente, también menor edad, cuando quiero decir un niño o un adolescente, usted tiene que tomarlo en consideración. Si él le dice, no, yo no quiero ir para allá. Oiga, no lo force. Ay, es el pastor, es el líder, usted tiene que ir con él. Mentira. No lo force. No lo force. ¿Por qué? Porque algo le puede estar diciendo ese menor de edad o esa menor edad. Converse con ellos, pregúntele cómo le fue. Usted puede indagar muchísimas cosas sin tener que verse incluso como un fiscal cuando tenga un menor de edad que esté relacionándose con un adulto para poder detectar ese tipo de cosas. Con los menores no hay que tener confianza ciega con nadie. Y yo voy a hacer mucho énfasis en ese sentido, porque así nosotros podemos trabajar en la prevención. Puede ser un ángel que bajó del cielo, que usted lo vio en visión y que Dios se lo reveló. No lo deje solo con nadie. Sobre todo en espacios donde se supone, ese es un área de los niños y nada más entramos con el pastor o equipersonal. No, señores. Ahí no. Ahí no. Los espacios con menores de edad usted tiene que tener total control y total transparencia con el manejo de los menores. Entonces, es importante trabajar en ese aspecto. No solo con las iglesias, con los líderes comunitarios. Es con todo el mundo en sentido general. Porque penosamente estos casos y el trauma que se genera en un menor o una menor de edad abusado a esa edad tan temprana es para toda la vida. Entonces, nosotros tenemos que hacer esos llamados para que la justicia y las autoridades también puedan tomar las medidas de lugar. El Ministerio Público ha notificado, y en ese sentido quiero volver a leer con ustedes lo que traen los medios de comunicación referentes a este caso, que es lo que relacionan para el tema de la medida de coerción. De acuerdo a lo que ha dicho la Fiscalía, en ese sentido, se le va a solicitar nuevamente medidas de coerción para este señor, que vuelvo y repito, es el señor Joan Castillo, al cual se le puso medidas de coerción consistente en presentación periódica, pero que el Ministerio Público considera que pueden haber otras agravantes, como es el caso de otras dos menores de edad que han dicho. Es un religioso que tiene 44 años y que se enfrenta a los casos de violación de dos hermanas de 16 y 17 años, pero ellas tienen esa edad, sin embargo, hablan de que esto habría ocurrido mucho antes, es decir, de cuando ellas estaban menores de esa edad que se relacionan en ese contexto. El Ministerio Público dice que solicitan prisión preventiva en este caso, que es lo que ha pedido la autoridad para el señor Joan Contreras por tres nuevas acusaciones que hasta el momento hay en su contra porque actuaba como pastor en una iglesia en los alcarrizos. El primer relato, yo prefiero obviar este tipo de detalles que el Ministerio Público plantea y también los medios en ese contexto porque son incluso bochornosos, pero son detalles que ayudan a entender el procedimiento, son detalles que forman parte del expediente de solicitud de medida de coerción, también para evidenciar la gravedad de los hechos que se plantean, sin embargo, no dejan de ser dolorosos. Algo que siempre voy a pedir en estos casos y como en todos es que siempre, como el Ministerio Público lo hace, la identidad de los menores de edad se preserva, igual que en el caso de los padres. Nosotros exponemos a la persona que es imputada porque obviamente es una cara y hay debates de que si hay que presentarlo o no presentarlo por todo lo que implica porque ya uno dice, bueno, si tú estás diciendo que es fulano, ya todo el mundo asocia que es en el entorno, pero cuando usted lo pone en la balanza de qué es más conveniente, de poner el rostro del violador o el presunto violador o el bienestar del niño, entonces poner su rostro para que otra gente sepa y si han dado caso en otros lugares donde él haya estado en otro momento, la gente dice, ay, pero fue esa persona y puede servir también para ir al Ministerio Público y depositar querella. El Ministerio Público en este momento, si hay otros casos y la gente no se ha apersonado para hacer la denuncia, usted puede ir. El Ministerio Público sigue recibiendo denuncias en este tipo de casos y mientras más hay, que sean reales, obviamente, agotando el debido proceso, pues acuda y no tenga miedo porque contribuirá a sacar a un depravado de las calles, de acuerdo a lo que el Ministerio Público ha establecido. Y yo para este tipo de casos siempre pido que sea pena máxima, nada de benevolencia, aunque no haya tenido prontuario delictivo adelante, el simple hecho de abusar sexualmente de un menor o más de un menor o una menor de edad ya es un indicio de que estamos frente a una persona que es una psicópata o un degenerado sexual y la sociedad tiene que darle el castigo que amerita en este tipo de hechos. Hacemos la pausa, señor director, al regreso entonces abordamos otro tema.